Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Abre la boca! 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 La cara no, la cara no, la cara no, a ver chicos La cara no, la cara no, la cara no, la cara no, a ver chicos La cara no, la cara no, la cara no, a ver chicos La cara no, la cara no, la cara no, a ver chicos La cara no, 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 a ver chicos La cara no, la cara no, la cara no, a ver chicos La cara no, la cara no, la cara no, a ver chicos La cara no, la cara no, la cara no, a ver chicos La cara no, la cara no, la cara no, a ver chicos La cara no, la cara no, la cara no, a ver chicos 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 decíanos una apuesta un viejo podemos comentar que probablemente para los turistas de una montaña de flores de todas las vidas les choque un poco una pobre jornalidad ya se te ha acabado Juan no, un lado en esto si, de hecho es una idea personal que no se te ha acabado ¡Gracias!